En el barrio Santo Domingo de Encarnación iniciarán obras de construcción de pozo artesiano por medio de la comuna Encarnacena, con una inversión de 91 millones de guaraníes. En este sector, denominado por los vecinos como sector Cahagü, vamos a estar realizando el inicio de las obras de la perforación de un pozo artesiano con tanque y sistema de distribución, con una inversión total de 91 millones de guaraníes. Este es el quinto pozo o sistema de agua potable que se está interviniendo e invirtiendo en Santo Domingo con una inversión cercana a los 450 millones de guaraníes en sistema de agua potable para Santo Domingo. Aquí tenemos casi 50 usuarios, personas que van a ser beneficiadas con el vital líquido. Recordemos que eso es un derecho humano fundamental declarado por las Naciones Unidas en el año 2010. Así que estamos haciendo llegar estas cosas básicas a la gente y esa es la gran satisfacción que tenemos. Todo el sector de Santo Domingo está siendo beneficiado. Se habla de casi 7 mil personas en todo este sector. Así que eso no es poca cosa. Es un barrio de encarnación. Yo creo que hoy más que nunca se están identificando nuevamente con su distrito. Pues ya la gente conoce que hace poco tiempo ellos estaban hasta diciendo que ya no querían pertenecer al distrito de encarnación. Querían independizarse. Y bueno, hoy se está cumpliendo con ellos con estas inversiones en agua potable y empedrados en este caso. Más de 50 familias serán beneficiadas con el servicio de agua potable.